¡Vamos, defensa! ¡Concentrada la defensa! ¡Segura, segura! ¡Vamos, Juan Palo! ¡Vamos, Juan Palo! ¡Segura, Samuel! ¡Segura! ¡Segura, Samuel! ¡Segura! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba, costados! ¡Vale! ¡Segura, Seguro! ¡Segura! ¡Vale! 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 ¡No, no, no, no! ¡Fereira! 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 ¡Hasta adentro! ¡Felicidades! 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 ¡ Que no lo coja Bien Sammy, así es, así es Él está viendo el empujón, no la agarraba Vamos Sammy, moviendo Flexible, flexible Sammy, flexible Ahí está Samuel, ahí está Samuel Vale, vale, vale La tiró muy bien 6, 36, 28 Pereira, pereira, pereira Dudo, dudo, se va a estar No, no, no la dudo muchachos Eres como marca ¡Duro, duro! ¡Asegúrenla! ¡Arriba, vale! ¡Defensa, defensa! ¡Aseguren, aseguren! ¡Esa es! ¡Fuerza, Fuerza Pereira! ¡Aseguren, aseguren! Tranquilo, suave, suave, suave ¡Bien, bien! ¡Aseguren, Valencia! ¡Aseguren! ¡Aseguren allá! ¡Bien, bien! ¡Se fue, se fue! ¡Bien! ¡Bien, Valencia! ¡Bien, Valencia! ¡Bien, Valencia! ¡Arriba, arriba! ¡Defensa, defensa! ¡Bien, bien! ¡Aseguren, Sámin! ¡Aseguren! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Qué alegría! ¡Campiado! ¡Bien! 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 Él no se apresura Yo no lo había visto jugar ¡Vamos!